En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presenta, un medio informativo por Forex Spana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Inicio de precios al consumidor en los Estados Unidos, queda sin cambios en el compartido anualizado, se esperaba con una caída del .10% y venía de un aumento del .2%, Sin embargo, el índice de precios al consumidor subyacente en los Estados Unidos presentó una ligera mejora, aumentó 1.9% en el comparativo anualizado, por arriba del 1.8% esperado por el mercado y la previa. El desempleo en Australia se mantiene sin cambios en un 6.2% en septiembre, según los datos oficiales publicados este jueves y en línea con las expectativas del mercado. La producción industrial en Japón cae más de lo esperado. El mes pasado, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón reveló que la producción industrial bajó a una cifra ajustada a temporalidad de menos 1.2% desde el menos .5% del mes anterior. El índice de Tancan Reuters, que sigue al sondeo Tancan del Banco de Japón, se da a conocer con un panorama sombrío de negocios que dicen podría socavar los esfuerzos de los funcionarios japoneses por generar un ciclo de crecimiento e inversión liderados por el sector privado. La inversión china al extranjero sin contar el sector financiero totaliza 87.300 millones de dólares para los primeros nueve meses de este 2015, lo que representa un aumento del 16.5% con respecto al mismo periodo del 2014, informó el Ministerio de Comercio. La economía de Estados Unidos continúa su expansión a un ritmo moderado, aunque los efectos de un dólar fuerte han afectado a los sectores de manufactura y turismo, indicó la Reserva Federal a través de su Beige Book. De los 12 distritos del sistema de la Reserva Federal, solo uno, el de Kansas City, reportó un declive en la actividad económica, mientras que los de Richmond y Chicago mostraron una ligera ralentización. El ministro de España de Economía, Luis de Guindos, anuncia este jueves una nueva rebaja de la emisión de deuda neta en 2015. En un foro financiero organizado por el diario británico Financial Times, de Guindos dijo que ahora el importe de deuda neta emitida será de 48 mil millones de euros. Inicialmente, en este año, tenían un pronóstico de 55 mil millones que han ido reduciendo consecutivamente. El columnista del Wall Street Journal, John Heisenrath, escribe en su columna de esta semana, las posibilidades de la Reserva Federal de Estados Unidos para aumentar los tipos de interés en este año, están reduciéndose ante los nuevos indicios de una actividad económica anémica. La eurozona está incompleta y necesita mejorar la integración de los 19 estados que la componen, señaló este jueves igual Nowotny, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Nowotny señaló que el fuerte descenso de los precios del crudo es el principal factor también responsable de la baja tasa de inflación en la eurozona. Y en el escenario geopolítico, el primer ministro de Turquía, Ahmed Tabutoglu, sugirió este miércoles que los separatistas kurdos fueron quienes tuvieron un papel preponderante en el peor atentado terrorista en Turquía, aunque dicen el Estado Islámico sigue siendo el principal sospechoso. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento Informativo Por Forex Hispana Espehy konnte Por Forex Hispana 蒸la Por Forex Hispana Comunicador Especial Enrique Especial Los Especial Plop control Mens El Pr Sí Especial V Tod Spirit Respecial